que tal mi raza como andamos saludos aquí saliendo del jale este es un videito y leve no les hice ese vídeo está dentro de la cocina porque ya salimos saludos a toda mi raza como les ha ido ya listos para la navidad los regalitos ya vayan ahorrando para que me manden el mío que espero mi regalazo le manden un regalo al mexican ríos que acabando de salir de trabajar voy a ir a un mandadito a para recoger un medicamento que ahorita les voy a hacer este vídeo rapidín ese ratito estaba bien bonito y nomás de repente se puso todo bien nublado bien feo aquí en chicago así es cambia de repente todo hace como una como una hora estaba el solecito bien bonito y antes se compuso bien feo dice que va a caer nieve al rato a ver cuánta nieve cae porque si a veces dicen va a caer mucha nieve y nada pienso tan solecito chido ya les falla la tecnologías pobres ahorita vamos para allá tenemos que hacer luego les hago otro vídeo de la cocina ahora no hubo chanza bueno nomás dije ahora les iba a hacer un vídeo de cocinando ahí pero nos llegó el trabajito ya no pude hacer nada ahí disculpad dijera el gringo i'm sorry ayer les iba a hacer un vídeo de mostrándoles cómo está aquí de lleno de lucecitas de navidad todo aquí este año si si este pusieron muchas luces por todos lados se mira bien iluminado en la noche y si va a hacer un vídeo de eso pero el último se me pasó tantas carreras de aquí y allá no se puede a veces bueno espero que les guste este vídeo si no les platico ahí ahí nomás cuenten los carritos que pasan saluditos a los nuevos ok como siempre a mis nuevos suscriptores saludos y a los viejos pues ya saben ya para qué les digo que saludos y ya saben que siempre ahí están apoyando 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 el mexicano ríos gracias a todos nada más que casi ya no les hago vídeos de comida porque ya este mis compañeros como que ya no no quieren porque no sé no ellos no saben de esto de youtube que así es la gente y los tiene tiene que la gente tiene que opinar pero a veces mis camaradas no como que no les gusta eso por eso hay veces que digo pues ya quiere seguir haciendo de comida o haré de diferente porque tampoco no quiero que ellos se sientan se sientan este mal que y la gente les empiece a atacar que cocineros sucios que saben que pero pues es que así es esto ellos no saben de eso a mí no me importa yo lo que caiga no importa a mí no me importa si que digan cosas pero pues a lo de la hora ellos son los que ellos son los que están saliendo en el vídeo saben ellos yo no salgo pues yo entiendo yo sí también a lo mejor me daría coraje que empezaran a criticar pero hay nomás de ese videíto que les hice nomás para que vean que que la cocina está limpia pero ya de ahí nada a mí no me interesa saben lo que sea lo que sea está bien así es esto yo no me aguito como me dicen en los comentarios no te aguites no la neta yo no me aguito yo soy de carrilla yo aguanto carrilla dijera uno no permítanme la neta hola voy a no medicina pero creo que me olvidé en un minuto se me olvidó lo que venía como pudieron escuchar ya no sabía ni a qué venía o sea a qué vine ya nada más le dio risa a la que está cuidando ahí ay qué cosa es que vengo con la mente vengo con la mente en blanco y aquí vengo a recoger un medicamento que es para la alta presión no para mí es para mi esposa ella ella sufre de alta presión bueno pero les decía pasando otro al tema principal este sí no quiero que se que se sientan que se sientan mal mis compañeros por eso hay que dejarlos descansar un poquito ya mientras les grabo hay otras cosas si se puede aquí de Chicago de la Navidad de lo que sea mientras se calma la la cosa porque ahora les quise hacer un video y no 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 me dejaron me dijeron no no luego empiezan a dar lata por eso mejor así la dejamos por por un tiempecito ay después les hago yo videos de ahí en mi casa de 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 la cocina o de repente ahí les hago un videito de lo que esté el otro otros chavos de ahí porque estos hay chavos que no no les gusta que que los graben si me entienden bueno espero que me entiendan ustedes también yo sé que mi canal es para mostrarles comida y eso pero hay veces que no se puede no se puede yo que quisiera mostrarles todo pero no se puede saben ahí dijera 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 uno ahí disculpen disculpar a todos mis seguidores fieles saluditos a mis amigas mis amigas youtubers ahí saluditos amigas a todas todos mis compas también saludos hasta México a todos lados saludos ok todos los que están dándole seguimiento al canal del mexicano ríos como les digo no importa que que digan mal los comentarios yo no me aguito yo por mi no hay problema pero pues yo mis compas nada más que se esfuerzan se esfuerzan bien mucho para para tener bien chido ahí la cocina y todo pues a veces si los atacan machín pero ni modo así es así es este medio hay que aguantar vara dijera uno verdad bueno pues creo que creo que ya me voy mi raza ahorita tengo que entrar ahí a formar a formarme para poder para que me den la medicina ok luego les les hago un videito este nomás fue un rapidito ay bueno pues no tan rapidito ay acá hay 7 minutos pero si pues saludos a todos y y pues que pasen feliz navidad si es que no no los veo por ahí eh no tomen tanto muchos ponchecitos ahorita con este frío mi raza eh saludos a toda mi raza gracias por darle seguimiento al mexicano ríos muchas gracias por siempre estar ahí mi raza saludos